A mí lo que me interesa en este tema, y lo que voy a tratar es un poquito, y creo que a vosotros también nos preocupa, es el tema de la responsabilidad de los profesores. Es decir, la responsabilidad del profesor, y sobre todo un profesor como es lo nuestro, y pedirle que me llame a un profesor en este aspecto, de cuando sales con un muchacho de excursión, o tienes un accidente en el centro, o en el caso que también me tratabais, pero es un caso también singular, pues alergias o intoxicaciones y demás. ¿Qué responsabilidades hay? Y algunas ideas que a lo mejor las tenéis claras también, pero yo pretendo clarificar. Y luego sobre todo, pues daros unas faltas de orientación para que luego después las dos personas que van a venir a continuación, entre lo que hay que hacer es tener un protocolo. Entonces, pasamos un poco, siento que no me he traído el mando a distancia que no suelo llevar, sino esto es un pirámide. Vale, voy a tener que cambiar de sitio y que no voy a tener. Bueno, y lo voy a poner a todo. Voy a poner los temas porque me gusta llevarlo en la mano y así me muevo. Bueno, las ideas básicas. Hay que sobre todo tener una prevención. La mejor remedio a todos estos problemas que vamos a tener es tenerlos previstos, haberlos calculado. Y en el tema que vosotros os afecta, la salida a la naturaleza, hay mayor probabilidad que si fuera simplemente el andar por, digamos, vamos por un aula o en un gimnasio, con todos los problemas que hay. Porque las denuncias, en este sí que os digo, de inspección, que nos llegan y todas las sentencias, que si alguno tiene mucho interés, pues se las puedo incluso facilitar, pues vienen denuncias de todo tipo. Desde que me ha empujado, que me ha dado con una pelota, que he saltado la valla, que me he caído y se me han roto los dientes, que me he caído y se me ha roto el sonotón, las gafas, etc. Todas esas cosas son muy importantes, pero la, digamos, cantidad que podemos movernos y la gravedad de los hechos no es muy grande. Pero cuando nos movemos, que salimos al campo, puede haber una serie de peligros más grandes. Entonces, luego, lo que sí que tenéis que guardarlo, luego lo daré con base legal, es tener muy claro que si no hay intención de engañar y no hay, digamos, una negligencia, es decir, no es imprudente absolutamente el hecho que tienes, no es responsable. Es decir, ¿y esto qué me pasa? No. Si yo no he pretendido hacer eso, por lo tanto, luego insistiré mucho o lo adelanto, que por la vía penal hay que probar la intencionalidad. Mientras que por la vía civil, no. Pero por la vía penal tienes que probar la intencionalidad. Y es muy raro que haya una persona que haya hecho una cosa que tenga casi la intención de, digamos, decirlo. También hay otra cosa, la negligencia. Aquí ya sí que puede ser más fácil que algún profesor en esta actividad haya sido negligente. Es decir, imprudencia. ¿Me acuerdo? Hace bastantes años de un profesor en una salida a ciencias de la naturaleza, que es ciencias de la naturaleza y no es ciencias naturales. Sobre todo, ¿hay alguno de primaria aquí? Bueno, tened cuidado, porque la gente sigue poniendo ciencias naturales y los temarios que se han puesto ahora, como el 11 y todo, hablan de ciencias de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se incluyen conceptos, digo, contenidos y estándares de física y química y de tecnología. Mientras que ciencias naturales es otra cosa, como todos bien sabéis. Pues aquel profesor se metió por un túnel por ahí, por la zona de Robledo de Chabela y se metió por el túnel con los chavales en vez de, digamos, cruzar o subir por la montaña. Pues es una imprudencia que además causó una serie de chicos que murieron. Eso es una imprudencia. No es negligencia. O digo, es negligencia. Y lo que tampoco puede ocurrir es, tengo que quedar aquí quieto, pero es ignorancia de los hechos. Es decir, no me puedo enterar por el periódico. Fue famoso, y eso lo debemos de tener todos marcados, y hay montones de cosas en otra serie de temas, sobre todo todos los temas de acoso, es que en un centro no solamente tiene que estar para resolver los problemas, sino que tiene que prevenir los problemas. Y tiene que tener protocolos de detección de esos problemas desde el principio. El caso de Egin, aquel chaval del País Vasco que un día se suicidó hace ya bastantes años, ha pasado ya bastante tiempo, y que se enteraron todos, fue famoso, pues se enteraron todos del hecho después de muerto. Esto, desgraciadamente, fue hace varios años, o bastante más, ya casi, me acuerdo, 10, 15 años, sí que pueden haber pasado. Y, sin embargo, ha seguido ocurriendo. Es decir, el que un centro, el tutor no haya detectado que aquel chaval tiene un comportamiento raro, y que no haya planteado pasar uno de los protocolos, existen montones, sobre acoso escolar, que puede llevar a una lesión del alumno, o que puede llevar al suicidio del alumno. Estamos hablando de un accidente, es un tobillo, pero puede llevar a la decisión. Hay una sentencia muy curiosa, hace muy poco tiempo, que le condenó, no solamente a los públicos, sino a los privados, pues a un centro, que el chico se suicidó fuera de clase, y era un alumno que era sentista, y no se le había avisado a los padres del tema. El niño luego se quedaba en casa, aparecía y desaparecía. Es decir, tienes la obligación de recibir al chico y de decirle qué es lo que ha pasado. Puedes tener un problema muy serio. Luego también hay otro hecho muy importante, que en todas las sentencias de responsabilidad patrimonial, él, digamos, la justicia lo tiene muy claro, y dice que la administración no es una aseguradora general. Es decir, que no vale para pagar todo lo que pueda ocurrir por el desarrollo de una labor de unidad. Hay unos hechos que evidentemente hay un riesgo inherente a la propia docencia, al propio desarrollo de la actividad, y que no es pagable todo. Sí es pagable todo lo que no sea fortuito, todo lo que sea previsible, y ahí es donde el juez tiene que decidir sí. Es decir, jugar un partido de fútbol o un partido o cualquier, un deporte, lleva un riesgo. Otra cuestión es que tú, por ejemplo, le hayas dejado jugar con gafas a un niño en determinadas circunstancias. Entonces, sí que a lo mejor se le rompen las gafas y puede pedir, pero que se ha caído jugando al fútbol y no había ningún otro problema, en principio es un riesgo inherente a la actividad. Es decir, te puedan decir de imprudencia que en una marcha un niño se ha torcido un tobillo, te lo puedes torcer hasta en una superficie plana, pero en un momento que, digamos, estás entre piedras, efectivamente, tienes un riesgo, pero eso es inherente. Que la única manera de resolverlo, lo digo, del que no se te caiga ninguna teja es no salir de tu habitación, no se caiga la teja, tendrás otros problemas que serán más graves incluso. Y luego también tenemos que diferenciar una cosa que a la gente también les da una especie de traumas. Una cosa es la responsabilidad legal y otra cosa es la responsabilidad moral. Es decir, me puede sentar muy mal que un juez diga que no tenía razón y que hay que pagarle a ese padre y demás, que puede ser todo lo enrevesado que queráis, pero hay otra gente que se castiga ellos mismos y se montan una responsabilidad moral y no se perdonan por lo que ha ocurrido ocurrir, porque ha ocurrido hechos que han podido implicar la muerte de un chico. Y yo creo que no es trauma, pero sí que es cuestión de aprenderlo. Yo lo suelo contar en las charlas siempre, porque me ocurrió, no lo cuento como trauma, pero sí lo cuento como prevención. Yo como director de instituto pues escapó un chico cuando había suficiencia, ya tenéis que ser un poco más mayores para captarme, cuando había la semana de suficiencia en esa semana que había, que iban, venían, pues salió fuera y efectivamente con la moto de otro compañero se estampó delante de la puerta del instituto, lo pilló y murió delante. Entonces, por supuesto, a mí eso me impactó, pero yo estaba en un centro en que eso estamos remontándonos pues a los años noventa y pocos y en el que se tildaba de tener abierto el centro, que aquello no era una cárcel, que los chicos, la libertad del alumno era sagrada. Hoy en día creo que ya no hay ninguno de esos centros, pero antes se tenían abiertos los centros. Tuve suerte porque había cumplido los años, una semana antes, los 18 años y fue más barato de mandar al seguro del automóvil con el que la culpabilidad era el chaval. ¿Por qué? Porque el automóvil iba a más de 50 en Madrid, pues seguro y pagó las compañías y prefirieron hacerlo con el seguro que hacerlo con el director, pero si no habría sido responsabilidad mía y sobre todo si tiene 18 años menos una semana se me cae a mí, digamos, bueno, se me cae a mí. tendría que haber hecho una responsabilidad patrimonial de haber pedido una indemnización con seguridad que se le habrían dado porque estaba dentro del centro y salió yo tenía que tomar todas las medidas de prevención para que yo no sabía. Os lo digo, moralmente a mí eso no se me ha olvidado, desgraciadamente, pero lo insisto y lo cuento porque es una prevención que debemos de tener, por supuesto, el control de los chicos, desde cuando un chico se te ha escapado. Tienes que tener todos los mecanismos para que no se te escape. Si te escapa, por supuesto, que te ha delegado el padre en ti y tú no has tomado las medidas como un padre con sus hijos y se te ha ido fuera del centro. Eres responsable de todas y todas, de todo lo que ocurra. Por eso, es lo delicado cuando en los centros nos planteamos si se sale o no se sale en el recreo. Y luego, también, aunque, es decir, es que este es de la administración. Bueno, ¿y vosotros de qué sois? Ocupamos distintos puestos, pero algunos siempre tienen concepto que la administración es el director más o menos discutible, por supuesto, los inspectores y demás son la administración. No, todos somos administración, pero vamos, para lo que nos entendemos. Realmente, yo en estos haquitos que llevo ya en la docencia, realmente la administración sí está detrás, porque esto, si no, nos habría llevado especialmente a los de ciencias naturales, en este caso, biología y geología, a no salir nunca fuera de nuestro entorno, porque nos podría pasar algo con probabilidad mayor que en los otros casos. Realmente, la administración sí que responde. Y además, muchas veces...